Largaron el premio Centro de Combatientes 2 de Abril Asoma al frente rápidamente Por el lado exterior de la pista El 11 acciona con ventaja sobre el 7 Por dentro lo viene haciendo el 2 Más atrás queda el 3 Por en la entrevista queda el 1 Han descontado los primeros metros a prueba Dejan atrás el opuesto con lucha por la guardia Lo están haciendo luchando por la primera ubicación El 7 pequeña ventaja sobre el 11 En la 3 ubicación queda el 2 Abierto lo viene haciendo el 3 Quinta ubicación para el 9 Desde el fondo queda el 8 Van a pasar frente a los 700 metros Y sigue la lucha por la guardia 7 pequeña ventaja sobre el competirme 2 Y los participantes de esta carrera Hacen su ingreso a la recta final Últimos 400 metros a disco Con lucha por la guardia 7 pequeña ventaja sobre el 2 En la 3 ubicación queda el 3 Desde el fondo lo viene haciendo el 9 Más atrás queda el 8 Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera Siempre el 7 como puntero Acciona con cuerpo y medio en tránsito del 2 Más atrás lo viene haciendo el 3 Desde el fondo del 8 el 9 Por dentro del 1 Último 50 metros de disco Siempre el 7 como puntero Se aguanta la carga del 2 Pocos metros 7 medio cuerpo en tránsito del 2 Por dentro del 1 Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias.